¡Hey! ¿Qué onda a todos? Saludos chicas de Metaslucatac Aquí saludando nuevamente para un análisis a detalle de esta unidad, el Guardián de la Creta Esta unidad es el Task Force, pues lo saben, lo están jugando ahorita Y podemos ver que esta unidad es independiente y tiene 600 de HP 600 de AP, perdón, en plata, mejora un poquito su AP en oro y en platino también un poco Como 200 mil, lo que importa es que baja a 480 ¿Qué primera? Es una unidad jefe de independiente Yo esperaba que tuviera unos 360 en platino al menos Lo considero en 480, ya es exagerado, pero ese es un punto en contra Esta unidad igual es muy lenta Si le pasa arriba a un ermitaño y lo ataca va a ser su evasión Si es que se le ocurre que no va de casi esto Veamos primero, los ataques cortos es de 37 mil Muy pobres, se le da 3 o 4 golpes con su lanza de fuego Y el especial se le da un ataque, un empujón Y con igual con su lanza y es de 863 mil Vale, tiene resistencia entre comillas a todos los atributos Vemos que ya se está clasificando entre las primeras 128 unidades Casi meta Entonces las habilidades son las siguientes Se aumenta HP, aumenta ataques Y recupera 20% de su HP cada 5 turnos Tiene una miserable evasión de 17.2% Al igual de inútil que el marino SPM que te la salió Con la misma evasión La diferencia es que este tiene HP que recupera cada 5 turnos Que es el 20% de 3.250.000 Aproximadamente 750.000 De vida cada 5 segundos Entonces podrás decirle un punto a su favor Vamos a hablar así de puntos a su favor Que tiene esta unidad Tiene dos stands entre comillas Estos stands son los espíritus El primero es el espíritu de arena El espíritu de arena es el que va a sacar al principio a hacer su especial Bueno, ahorita lo vemos Ese es el espíritu de arena Con ese espíritu de arena El guerrero tirano Tiene la probabilidad de que le hagan menos daño Es decir, es como un poco inmortal en esa fase Y luego cambia al modo ataque Con ese esfinge Que es el dios de la tierra Espíritu dios de la tierra Hace ese ataque especial Hace un ataque especial que tiene un rango muy alto Uy, no lo mates Muérete Por culera Entonces en esa fase Con el espíritu de arena Hace un ataque un poco más largo Su especial Y hace más daño El primer ataque es de 750.000 Y los residuos son Bueno, lo que resta de más Son de Son de 75.000 Por eso no se echó al alis Si no yo se lo hubiera echado Entonces Este Aquí es donde vemos que saca el primer espíritu de De arena Y luego el de tierra El de tierra es más que nada Para que haga más daño Y también lo proteja Mientras tenga esos stands Por así decirlo Disponibles Muy posible Y muy poco Le van a hacer daño Y aquí lo estamos probando con las unidades No tan meta En el cual podemos ver un poco mejor el análisis Se murió Nada más que nada por estos gusanitos Entonces vemos que aguanta bien Mientras tenga el stand Este es el espíritu de tierra Y aguanta más con el espíritu de arena Pero cambia a modo ataque Que este es su modo ataque Para que Y pues haga más daño Ahora una cosa No hace tanto daño Esta unidad No Si la quieres ocupar para daño No No hace nada Ya que es muy pobre Y cada vez que se hace su Hace un poco de daño Cuando hace su Su evasión Su ataque de evasión Pero nada más Y que más Este es un poco inmortal Siempre y cuando tenga su espíritu Espíritu de arena O el de tierra Retro El de arena es el que le da Un poco más de invulnerabilidad Y el de Y el de tierra es que le ayuda más A su ataque especial Es un poco más débil Y pues si es eso Eso es lo positivo Este también se acerca Cada vez que Alguien entra Alguien este Alguien ataca Desde arriba Con el ciclo dorado Si no es que la aturde Avanza muy rápido Y este Le puede dar buen daño Ahora Veamos Vamos a poner Primero unidades Que Que este Que pueda combatir Cosas pesadas Permítanme Que ponemos Aquí Algo más Es que Mientras le estén dando Daño consecutivo Mientras no se hagan Ataques consecutivos De Arriba de 100.000 Y los puede soportar Los llega a soportar Bien Y Y Pues Podrías que Es más que nada Los Los puntos Los puntos Fuertes Que tiene esta unidad Vale ¿Dónde sale Esa porquería De leona? Ay Siempre la pierdo ¿Cómo no la ocupó? Nada Lo quiero para pruebas Le voy a gastar La vida ¿Qué otra unidad Esta meta Swordist? ¿Dónde estás? Aquí estás Y pues ese también Ahora vamos a probarlo Con Con esas unidades Que si están Muy Muy fuertes Ahora vamos A puntos débiles Esta unidad Realmente Yo hubiera querido Que Fuera mejor Que al menos tuvieron 50% De evasión Aunque tenga Dos millones Con 50% De evasión Y va a ser Un verdadero desastre Hubiera ayudado Muchísimo Con Con ese Porcentaje De evasión Pero no Le pusieron Muy bajo La evasión Y luego Va a cambiar Su esfinge Ahí se la cambia Pero ¿Qué pasa Cuando pelea Contra Leona? Cuando pelea Contra Leona Es más vulnerable Y también Con Naido Ya que Pues le quita Mucho Su vida La poca Que alcanza A recuperar Ya Ahí se fue El espíritu Se murió Y por ende Va a aguantar Menos Ahorita Está aguantando Un poco La leona Cada vez Que saca Su explosión Le explota Su espíritu Y Y muere Porque Es más que nada El ataque En la parte De arriba Y es donde Le afecta Más Y contándole Una Eso es lo que Va a pasar Siempre Adiós Y también Con ese El Slug Defender Que lo estunea Rapidísimo Entonces Esas dos unidades Son También esta Son como Sus counters Y está plagado El online De eso Entonces Para finalizar ¿Qué expectativas Tengo? Hace un año Hubiera estado Excelente Esta unidad Hace un año Lo sacaron Fuera de tiempo O quizás Le hubieran puesto Más evasión Yo diría Que con Al menos Con 35% Que es la mayoría De Las unidades Que tienen De evasión Con eso Pudiera sobrevivir Un poco mejor 34.5 Lamentablemente Yo lo estoy Probando En el online De que independiente La aumenta Su vida A 4.2 millones Pero aún así No 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 lo aguanta No Este No es La suficiente Meta Para Para este Meta Y Lamentablemente Ser una Otra De las unidades Que queden En el olvido La recomendación Si la llegan A ocupar O sacar Que sea En un Pues por si no Tienes unidades De cuerpo A cuerpo Que ya puedes Buffear Muchísimas Puede ser Una opción Para los niveles Bajos Pero ahorita Como en el meta Que tenemos No va a durar Muchísimo Y no creo Que le saquen Buffer Al menos En un buen Tiempo Se veía Muy prometedora La unidad Se veía Que iba A ser De las suyas Lamentablemente No fue así Esto es una De las Peores Fs Que ha tenido Los independientes Lamentablemente No y hay Que es excelente Para resistir O sea Que es enemigo Y mantener La línea De frente Así Como Ya bueno Ese fue El análisis Y Pues espero Que les haya gustado Les hagan Aquí Déjenme Like Para Más Apoyo Y Ah Y se me olvida Algo más Esta cosa Bueno Ya queda de sobra Pero Retrocede Mucho Lo que le faltó Es Hacerse Hacer un ataque Cada vez que Retrocede Al menos Un ataque largo Sacar su lanza En fuego Al menos Eso Pero Retrocede Muchísimo Yo aquí lo vieron Retrocede Un buen Entonces Ya te ganará Mucho La línea De frente Siganos Haciendo La hormiga Otra unidad Pero Esta Lamentablemente Es una gran F Pues me despido Y hasta luego Konnichiwa Men Tis Má Tis advocacy Susan A Tis Tis ¡Suscríbete al canal!